Nos encontramos con Flor y con Hernán, se viene el festival sin uniforme, vamos a charlar con los chicos que nos van a contar la previa de este gran show que finalmente se viene con todo. Hernán, Flor, gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes. Gastón, me bajo esto para que se escuche mejor, ¿eh? Bueno, sí, lamentablemente la otra vez el 24 por cuestiones climáticas, si bien se hizo la marcha, si bien hubo cantina, nos quedamos acá, vino gente, estuvimos afuera, pero bueno, faltó el postre, digamos, la frutilla del postre, como se dice, que era el festival. Así que lo vamos a estar realizando este viernes 2, a partir de las 17.30, va a haber 5 bandas, va a haber Urticaria, que son una chica de Lincoln, va a venir Atila de la Pampa, de Pergamino, y después bandas locales, va a estar Bajan de la Tierra, Que Folclore, después de Tarkus, y Cosa de Brujos, bandas de rock. Bueno, banda de rock, un show muy variado, le orinda la propuesta de poder recibir a diferentes tipos de bandas, de poder encontrarnos, y además, bueno, vamos a poder contar con un servicio de cantina, Floro. Sí, un servicio de cantina muy completo, que también, un poco para mostrar el trabajo que, como muestra del trabajo que se estuvo haciendo el año pasado en la parte de panadería de acá del club. Muy bien, buenísimo, buenísimo. Chicos, ¿el horario previsto, entonces, para este show? Y, mirá, 17.30 la idea, ya que nosotros vamos a estar todo el día acá, pero desde las 5, 5 y media, que ya puede venir la gente, a las 6 de la tarde calculamos que ya arranca la primera banda, cosa de que tenga tiempo cada banda, de que se organice bien, y de las 6 en adelante, hasta las 11, calculamos que va a terminar la música, cosa de después quedarnos un rato más con el tema cantina, y que se empiece a desconcentrar temprano. Por el tema, bueno, de que hasta que guardamos y todo, hay que cumplir los horarios a rajatabla. Recordar también el tema del protocolo, que en la situación que estamos viviendo es muy importante que nos cuidemos. Así que, barbijo y distancia. Perfecto, chicos. Bueno, vamos a recordar que también la entrada es gratuita, que esto es fundamental también recordarlo. Sí, 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 totalmente, es gratuita, pueden acercarse a ver, chusmear, de paso vamos a, en pequeños grupitos reducidos, va a haber una muestra de arte, de, bueno, de la época ya del 76, con cortos, va a haber intervenciones artísticas, para que también vayan conociendo un poco el lugar adentro. Por eso también son muchas horas, para que pueda la mayor cantidad de gente en grupitos entrar. Algo importante, si bien es gratuito todo, es autogestivo esto, y nosotros para financiarlo estamos haciendo un bono de contribución, que es una rifa, digamos, van a haber 10 premios, desde tatuajes, cuadros, agendas, artesanías, de todo un poco, que tiene el valor de 100 pesos, para el que quiera, claro, exactamente, colaborar, ya sea, bueno, acá mismo cuando vengan, o por las redes, Club Cultural Sin Uniforme, bueno, y de paso quedarse con alguna de las, de la magia de acá, de los artistas que tenemos. Me parece muy buena la propuesta. Chicos, me gustaría además preguntarles cuáles son los talleres que se están brindando en el club, ¿podés ser? ¿Cómo no? Bueno, por ahora estamos haciendo talleres de guitarra y de percusión, ¿Cómo los días, chicos? No, estamos, ahora es una vez por semana cada uno, a medida que se vaya pudiendo, pero bueno, fue un año bastante bravo, la idea es hacer más convocatoria, además por eso todavía no lanzamos demasiada publicidad de eso. Sí, el contexto de pandemia también limita a no abrir la oferta, digamos, de otros talleres, pero sí, hay muchas, hay pensadas muchas cosas de ahí, sí, muchas propuestas. Sí, buenísimo. El tema, ah, disculpame, el tema de la, bueno, una biblioteca popular, en un momento hubo un taller de encuadernación a cargo de un par de las compañeras de acá, que se acercaron muchos chicos acá del barrio, gente joven, y bueno, en algún momento va a estar bien armadito, estamos de a poco recondicionando el lugar para tener biblioteca, cocina, va a haber un bar, va a haber propuestas artísticas también, para que puedan venir a ensayar bandas, por ejemplo, pero bueno, todo a su tiempo, ya te digo, con lo que fue este año, hubo que frenar un poquito la manija. Sí, igualmente ahí se siguió con el trabajo de la panadería popular, y... Contanos un poco de la panadería popular, ¿cómo es? Y se estuvo trabajando ahí dentro de lo limitado que se puede, haciendo pan gratis o a colaboración, así que, bueno, con mucho éxito. Acompañado también por las ollas, ollas populares, sí, los fines de semana se hacían. Bueno chicos, no sé si quieren aprovechar para agregar algo más, yo por mi parte les agradezco muchísimo que nos hayan recibido, que nos hayan contado todo, y bueno, estamos muy ansiosos a que llegue el día del festival, del show, para poder compartir de todas las bandas, que son un montón, como bien decían ustedes, y vamos a poder disfrutarlos durante toda la jornada. Totalmente, bueno, sí, desde ya gracias a ustedes, bueno, gracias a la gente que se acercó a la marcha, que vino el otro día también a acercarse, a colaborar con la cantina, vino con propuestas también, ya estuvimos ahí tejiendo cuestiones, va a haber una huerta en algún momento comunitaria, así que ya estamos ahí tejiendo algunos contactos que se quieren sumar, y bueno, todo el mundo invitado, invitadas a que vengan este viernes, desde las 5 de la tarde, acá en el predio, en Alcina y Güemes, del Club Cultural Sin Uniforme. Sí, las invitamos a ver la muestra y a la cantina. Dentro de lo que es el galpón, sí. Sí, también, como dijo Kerr, para que conozcan un poco y se apropien del lugar, como dicen, en el sentido de... Y bueno, la propuesta también de la cantina es muy buena y con las famosas pizzas de acá del Club. Bien, muchas gracias. Bueno, ahí estamos, entonces los vamos a venir a acompañar y vamos a disfrutar de una jornada muy linda con ustedes. Chicos, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes.